En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al principio de este día, sálvanos hoy con tu poder para que no caigamos en ningún pecado, sino que nuestros pensamientos, palabras y acciones se dirijan al cumplimiento de tu santa ley. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, te alabo y te bendigo. Señor, te glorifico y te doy gracias por tanto amor que nos tienes y nos das. Yo te alabo y te bendigo, Señor, con todo mi corazón. Y te pido con toda mi alma que nos ayudes en la situación en que estamos viviendo de esta pandemia. Te pido por todos los enfermos, por todas las familias que lloran sus muertos. Te pido, Señor, por todas las personas que están sufriendo. Por todas las consecuencias que nos ha traído esta pandemia. Especialmente, Señor, también por todo el tema de la fe, de la parte espiritual, de cómo nuestra gente, muchos se han apartado, ya más de año y medio sin ir al templo. Perdieron la costumbre de ir a misa los domingos. Perdieron también muchos la fe, el sufrimiento, las pérdidas, las dificultades, han causado grandes estragos en nuestra sociedad, en nuestra vida y en la vida espiritual de muchísimas personas que incluso llevan también mucho tiempo sin confesarse. Señor Jesús, te pido hoy por todos los que sufren. Te doy gracias, Señor, por este descanso que tuvimos el puente pasado. Esta semana corta que nos queda, vamos a vivirla con gran entusiasmo, con alegría, con gozo, con mucho esfuerzo, pensando siempre en ti, luchando, Señor, para poder estar a tu lado, siempre, como tú estás con nosotros. Señor, te ofrecemos esta semana, hoy martes, primer día laboral de esta semana, poniendo en tus manos nuestra vida y todas las situaciones y necesidades que tenemos, los sufrimientos, los retos, todo lo que deseamos alcanzar, nuestros deseos más profundos, incluso nuestras necesidades. Te pido, Señor, por la pronta liberación del señor Teniente Coronel Pedro Enrique Pérez Arciniegas y por el fin de esta pandemia. Ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor a todos los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Feliz día y bendiciones para todos.